hola qué tal amigos y amigas hoy les tengo esta idea de estas ricas y hermosas gelapaletas es algo muy muy fácil de hacer yo espero que les guste para esto vamos a ocupar tres sabores de gelatina vamos a ocupar sabor a fresa y mora para agua y también sabor a coco para leche vamos a preparar las gelatinas tal cual el paquete nos indica pero en vez de ocupar cuatro tazas vamos a ocupar solamente tres tazas por cada paquete una vez que ya tengamos la gelatina por aquí ya preparada lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a engrasar nuestro molde de gelapaletas yo lo engrase con un poquito de aceite vegetal y con una servilleta le retire todo el exceso de aceite ahora le voy a poner solamente un poquito de la gelatina sabor a mora y después lo voy a llevar a refrigerar sólo por unos 10 minutos hasta que la gelatina semi cuaje una vez que la gelatina ya haya semi cuajado ahora le vamos a agregar con mucho cuidado la gelatina sabor a coco para este tiempo la gelatina tiene que estar tibia no muy caliente y no muy fría enseguida vamos a pasar a cubrir los moldes con un papel de aluminio con la ayuda de un tenedor o de un palillo vamos a hacer un hoyo hacia el centro de esta manera ahora con mucho cuidado vamos a insertar los palillos hacia el centro de las gelapaletas y después de aquí lo vamos a llevar a refrigerar sólo por unos 10 minutos hasta que la gelatina de coco semi cuaje una vez que la gelatina de coco ya haya semi cuajado ahora con mucho cuidado vamos a retirar el papel de aluminio y por último le vamos a agregar la gelatina sabor a fresa y llevaremos a refrigerar pero esta vez vamos a dejar refrigerar por unas 3 a 4 horas o si es posible toda la noche hasta que la gelatina cuaje por completo una vez que las paletas ya hayan cuajado por completo ahora vamos a despegarlas para esto vamos a menear un poquito la gelatina de esta manera y vamos a dejar a que les entre aire una vez que entre aire al molde la gelapaleta solita va a desmoldar y 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